Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Profesor Particular. ¿Qué tal, crack? Vamos a seguir avanzando, ejercicio 4, derivadas parciales, un curso de cálculo multivariable. Entonces, vamos ahora a ver cómo realizamos el siguiente ejercicio. Chécate, tenemos ahora una función de tres variables, aquí las tenemos, es x, y y z. Y aquí tenemos, por lo tanto, vamos a obtener sus respectivas derivadas parciales. Entonces, vamos a escribir aquí una de las derivadas parciales, voy a ponerlo aquí. El símbolo viene siendo así, la derivada parcial de la función f, y abajo colocas sobre quién vas a derivar. En este caso vamos a comenzar sobre la primera letra, sobre la x. Un símbolo alternativo, te recomiendo aquí ponerlo, es f, y acá uso índice de x, y aquí prima indicando que es la primera derivada. Ahora sí, con esto entonces procedemos a hacer el análisis. ¿Cómo avanzamos? Bueno, céntrate en la función. Vamos a derivar con respecto a x, por lo tanto voy a derivar esto, que está aquí, ¿sí? Y la otra función que contenga x, date cuenta que y cúbica, no, seno de z tampoco, y e a la xz sí contiene x. Entonces, me voy a centrar en esto que acabo de subrayar en verde, para poder determinar cada una de las derivadas. Vamos a ver, primero, la derivada de lo que subrayé en verde, x cuadrada, pues es 2x. Y todo lo demás es constante, es decir, y cúbica y seno de z es constante, entonces nada más va y multiplica aquí. Y cúbica y seno de z, es constante y únicamente va y multiplica, listo. Luego viene más, y aquí tenemos e a la xz. La regla me dice, para derivar una exponencial es, copia la misma exponencial, e a la xz, y multiplícala, ¿sí?, por la derivada del exponente. Entonces, ¿qué indica la derivada del exponente? Como estoy derivando con respecto a x, y date cuenta que su exponente, lo voy a poner aquí, es xz. Si yo derivo aquí la x, la derivada de x es 1, la z es constante. Entonces, 1 por la z que es constante, me queda z solamente, ¿sí? Derivada de x es 1, por z es z, por lo tanto, aquí iría una z, de esta manera. Entonces, escribiendo la derivada parcial con respecto a x, ya en su forma de resultado, vamos a ponerla aquí abajo, sería copiar todo esto, 2xy cúbica, ponemos el seno de z, y luego agrupamos y multiplicamos de manera correcta esta z. Recuerda que la z es una función algebraica, entonces, primero metes la función algebraica, y luego metes la función exponencial. De esta manera, algo así nos quedaría. Entonces, listo, ya tenemos ahí la primera derivada parcial. Pero ahora vamos con la siguiente derivada parcial. Entonces, pondríamos derivada parcial de la función con respecto ahora a la letra y. Entonces, vas a poner aquí f sub y y f'. Listo. Vamos a aplicar ahora las reglas de la derivación, voy a borrar esto, y ahora nuevamente nuestra función, pero ahora lo voy a hacer con respecto a la letra y. Entonces, donde haya y, que es aquí, y cúbica, voy a derivar. Date cuenta que exponencial a la xz no tiene y, por lo tanto, todo eso, exponencial a la xz es una constante. Entonces, no vale la pena derivar ahí. Vamos a hacerlo únicamente donde marqué en amarillo. Entonces, ¿qué pondríamos? Pondríamos x cuadrada, y cúbica, bueno, perdón, aquí hay que derivar, y cúbica, ahora sí, la derivada sería de y cúbica, es 3y cuadrada, aplicando la regla de la potencia. Luego viene seno de z como constante, ahí está multiplicando, y quedamos que aquí, la exponencial a la xz, al no tener y, no es una función que se tenga que derivar. Entonces, como no tiene y, y estoy con respecto a y, e a la xz se trata como constante, y la derivada de una constante es un 0, aunque realmente, bueno, en álgebra eso no se pone, por lo tanto, únicamente nos va a bastar con, vamos a ponerlo aquí, f' con respecto de y, pues, a multiplicar los términos que vemos aquí, ¿sí? A ordenar esto de manera algebraica. Entonces, nos va a quedar un 3x cuadrada, y cuadrada, y luego seno de z. Listo, ahí tenemos ya esa siguiente derivada parcial. ¿Qué nos falta? Nos falta la derivada parcial ahora de la función f, con respecto a la última variable, a la variable z. Entonces, vamos a poner aquí, que es f'z. Y ahora, bueno, vamos a retomar nuevamente nuestra función, y me voy a centrar únicamente en lo que tiene z, lo voy a señalar aquí en verde. Lo que tiene z es esta trigonométrica, ¿sí? Que forma parte del primer término, y luego esta exponencial también tiene z en el exponente, por lo tanto, hacia esas dos funciones, es donde vamos a derivar, con respecto a z. Vamos a hacerlo, todo lo demás es constante, por lo tanto, copio x cuadrada y y cúbica, al ser constantes, y multiplico por la derivada de seno de z. Bueno, aquí no hay problema, la derivada de seno de z, pues, nos quedaría como un coseno de z. z, listo. Luego aquí, más, tengo que derivar una exponencial, entonces recordamos que la fórmula es la misma exponencial, vamos a ponerla aquí, xy, ¿sí? Por la derivada, perdón, es xz, xz, y luego por la derivada de el exponente. Pero, ojo acá, vamos a hacer un paréntesis. Entonces, ahora estoy derivando con respecto de z, y el exponente contenido es xz. Entonces, ¿cuál es la derivada de z? x es una constante, entonces, únicamente me preocupo por derivar z, derivada de z es 1, por x nos quedaría x. Y entonces, este término es el que va a multiplicar aquí. Ok, ahí vamos bien, entonces, ya podemos escribir aquí nuestro resultado final. La derivada parcial con respecto a z. Aquí ya está ordenado algebraicamente, recuerda, es primero lo algebraico, luego metes lo exponencial, al último casi siempre lo logarítmico, o lo trigonométrico, como en este caso. Y aquí, en el caso, primero metes lo algebraico, que es x, ¿sí? Aquí esto hay que multiplicarlo. Entonces, esta x va primero, es x, que multiplica al exponencial a la xz. Así, así nos quedaría de esta forma. Entonces, parece que no hay ningún problema. Aquí date cuenta, este es tu primer resultado. Primera derivada parcial, aquí tendríamos la segunda derivada parcial con respecto a y. Y, finalmente, la tercera con respecto a z. Recuerda, tantas variables sea tu función, puedes sacar ese número de derivadas parciales. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y, si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.